Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir contándote todas las novedades que han ocurrido previas a este gran premio de Abu Dhabi que ya está a la vuelta de la esquina. En este vídeo vamos a hablar de ciertas cosas al respecto sobre este último fin de semana que vamos a tener a lo largo del año, este fin de semana que vamos a vivir en Abu Dhabi, que va a ser la última carrera, tenemos algunos temas que comentaros y también retrocederemos a Las Vegas para contaros algunas cosas todavía de lo que fue ese fin de semana. Así que os recuerdo que tenemos todos los temas que vamos a tratar en la descripción de este vídeo y vamos a arrancar primero con unas palabras de Fernando Alonso, en las cuales habla acerca de lo que espera para este fin de semana y la batalla que están por librar. Porque por primera vez en esta temporada realmente Aston Martin y McLaren pueden pelear prácticamente en pista porque siempre ha sido una batalla que se ha librado en la distancia. Al principio ni era batalla o ni nos imaginábamos que fuese a final de temporada una batalla. Y a mitad de temporada tampoco era una batalla en la distancia de ver si McLaren era capaz de recortar la distancia. Porque tampoco lo era porque McLaren era muy superior. Pero en este final de temporada ahora mismo parece que sí que podemos llegar a tener cierta batalla. O yo os hablaré un poco en este tema al respecto sobre si creo que tendremos algo de batalla o no. Pero Fernando Alonso ha hablado sobre la batalla que pueden librar frente a McLaren. Sabemos que ahora mismo la diferencia entre los dos equipos, entre McLaren y Aston Martin, es únicamente de 11 puntos. Llegan superigualados a la última carrera de la temporada. Y lo que dice Fernando Alonso cuando se le ha preguntado sobre esta lucha que van a librar, lo que dice es que parecía que estaban sin oportunidades ya. Parecía que era una pelea perdida porque les superaron ya hace varios grandes premios y parecía que a partir de ahí McLaren iba a sacar una ventaja inmensa. Y no es que no haya sido así, sino que encima han conseguido recortar un poco a poco, tanto en Brasil como en Las Vegas, está a únicamente 11 puntos y tienen posibilidades de finalmente acabar cuartos en el Mundial de Constructores. Por lo que lo que dice Fernando Alonso es, sobre todo, dice que se tienen que asegurar que en Brasil, en Abu Dhabi, van a disfrutar la carrera, van a hacer su propio gran premio, no lo van a hacer pensando en que van a conseguir llegar o no a McLaren porque de por sí ellos lo daban por perdido y si acaba dándose el caso que McLaren tenga una mala carrera o lo que sea, o que Aston Martin tenga un rendimiento muy superior a McLaren y pueda recortar esos 12 puntos, lo celebrarán. Pero que cualquier cosa que ocurra, ellos se lo van a adjudicar. Eso es lo que dice básicamente Fernando Alonso, esto lo comentó en declaraciones a la propia Fórmula 1, así que os voy a poner su intervención. Desde luego que es lo que os digo, esta batalla ha sido muy extraña porque ha sido siempre en la distancia, porque nunca habían peleado y ahora realmente pelearán en Abu Dhabi, serán capaces de tener una batalla de tú a tú, sinceramente y siento deciros lo que no creo. ¿Por qué no creo? Bueno, en el caso de Aston Martin tengo mis dudas, porque siendo sinceros es un circuito donde pueden rendir bien, es un circuito donde por características no es tan diferente a Brasil, las características propias del trazado, luego las condiciones es algo distinto, quizá también en eso puede llegar a afectar y el asfalto también es muy distinto. Pero el tipo de curvas que vemos en Abu Dhabi es con el que ha funcionado este AMR23 a final de temporada. Yo no os quiero dar ilusiones, por supuesto, de que vayamos a ver un buen rendimiento de Aston Martin, simplemente deciros que de verdad sí que ha sido ese buen rendimiento de Aston Martin, ha llegado con este tipo de curvas ahora, con curvas largas, no de muchísima velocidad, pero sí que ese tipo de curvas largas, que son las que predominaban en Brasil, con las primeras curvas, la 1, la 2 y la 3, me refiero sobre todo a ese tipo de curva 3, que le salía genial a Fernando Alonso, por ejemplo, y donde más ha destacado, independientemente de los cambios que ha habido en el AMR23, ha sido en las frenadas. Ojo que eso sí que es importante, porque no hay tantos puntos de frenada fuerte en el Gran Premio de Abu Dhabi. Pero otro circuito al que se asemeja a este Gran Premio de Jazz Marina es el de, si lo recordamos, es el de Zambor también, por tipo de curvas estoy diciendo. Independientemente de ello, en esos dos circuitos había un coche que iba también muy rápido, e incluso en ambos superior a Aston Martin. ¿Qué equipo es ese? McLaren. Realmente en esos dos circuitos McLaren fue mejor que Aston Martin. En Brasil está bastante claro, pero es que en Zambor no lo recordamos, porque Alonso llegó al podio, porque el ritmo fue muy bueno en carrera, pero realmente McLaren por ritmo puro era superior. Lo que pasa es que el domingo la cagaron entre estrategia, la lluvia que hubo, la fastidaron muchísimo. Norris se quedó mucho tiempo fuera de pista y perdió muchísimas posiciones, luego salían en tráfico, es decir, la fastidaron mucho. Pero realmente en Zambor podríamos llegar a decir que McLaren fue más rápido. Quiero decir, Aston Martin yo no tengo la previsión de que vayan a ir mal, luego veremos en Abu Dhabi, pero no creo que vayan a ir mal. Otra cosa es la posición en la que queden, por supuesto, pero yo creo que van a ser competitivos. Y yo tenía desde Brasil, esto os lo dije, mejores esperanzas para Abu Dhabi de lo que lo tenía para Las Vegas. Y Las Vegas ha ido bien, el resultado ha sido malo, pero en rendimiento iban bien. Lo llevo yo diciendo desde el sábado que Alonso se conformó con ese décimo puesto, que el rendimiento era mucho mejor a lo que habían conseguido sacar. Y para Abu Dhabi el problema es que yo llevo diciendo que van a rendir mejor, yo pensaba que no iban a ni siquiera rendir tan bien en Las Vegas, pero McLaren sí que va a rendir muy bien ahí. Entonces, ¿habrá batalla? ¿No habrá batalla? La verdad que no necesita mucho a Aston Martin, son 11 puntos de diferencia en las posiciones que son capaces estos equipos de alcanzar. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque os hemos dicho, por ejemplo, que la diferencia entre Alfa Tauri y Williams, que es de 7 puntos, en esta última carrera es casi insalvable. Porque como muchísimo Alfa Tauri es capaz de llegar a que un sexto puesto, y tiene que haber muchas cosas por arriba, entonces tiene que llegar a ese sexto puesto. En ese sexto puesto estarían ahí, pero si no, en ese sexto puesto le superan, pero si no, ya no lo superas. Pero en el caso de los Aston Martin, si quedas cuarto Alonso, son 12 puntos, por ejemplo. Ya son 12, sin contar dónde quedaría Stroll. Depende, por supuesto, de que McLaren no llegue ni a puntuar un punto con las condiciones que estoy diciendo, pero posibilidades hay. Habrá que verlo, veremos qué es lo que ocurre. Por parte de Aston Martin es lo que dice Alonso, se conforman con ese quinto puesto, pero no es que se conformen con ese quinto puesto, es que realmente lo daban por hecho ya hace unas carreras. Tú en México dices que Aston Martin va a pelear hasta la última carrera al final por ese cuarto puesto y no te lo crees, pero que no te lo crees no porque no confiaras en que fueran a rendir bien, que quizá ellos sí lo confiaban porque ellos siempre han dicho que sabían lo que estaban haciendo, pero no te lo crees por la diferencia de puntos, pero es que con este último, sobre todo, fin de semana en Las Vegas, han perdido mucha cantidad de puntos. Entonces se ha abierto esa oportunidad. ¿Se conformarían con ese quinto puesto? Por supuesto, si es cuarto, mejor, porque siempre os lo decimos, el Mundial de Constructores es lo que más les importa, porque lo que importa es el dinero y cuanto más arriba quedes, mejor. Porque cuanto menos tengas... Al final lo que te puedes gastar es lo mismo, pero cuanto menos te puedas poner de tu bolsillo, mejor, porque además vas a apurar más a ese límite presupuestario. Bueno, esto es muchas cosas que ocurren en los equipos, pero que ese quinto puesto será muy positivo, y yo ya os he dicho, lo hemos comentado en el canal, que es muy positivo el final de temporada que está teniendo Aston Martin en sí, independientemente de lo que ocurra, independientemente de si son capaces o no de alcanzar a McLaren, el final de temporada es muy positivo porque realmente han demostrado que sí que les ha costado encontrar los problemas. No encontrarlos, solucionarlos. Encontrarlos son muy fáciles, y yo los problemas de Aston Martin os lo conté en Singapur, que los problemas que tenían, pero lo difícil son solucionarlos. Lo que han demostrado es que realmente sabían solucionarlos, y de verdad en el Austin y en México estuvieron haciendo muchas pruebas, como dijeron. Ahora la tendencia ha sido positiva, la tendencia ha sido muy buena, y las expectativas están puestas para el próximo año. Vamos a pasar de tema, y os tenemos que hablar dos temas, nos quedan todavía sobre Abu Dhabi, pasamos al siguiente a recordar algo de Las Vegas, pero lo primero de esto de Abu Dhabi, os tengo que enseñar el nuevo podio, algunas modificaciones se han realizado, que va a haber en el circuito de Abu Dhabi. Este es el podio que estáis viendo aquí, que se subirán ahí los tres últimos pilotos, que alcancen la gloria, que alcancen el podio, que por supuesto creo que uno tiene nombre y apellido, quizás el número uno, incluso el primer piloto, el de la victoria, quién tiene nombre y apellido, pero bueno, que esto es donde se subirán, tampoco ha cambiado una barbaridad, pero os lo queríamos decir, ese será el podio para la última carrera de la temporada, que ya ayer os contaba, que a mí me da una lástima increíble, que acabe el año, porque me ha encantado disfrutarlo junto a vosotros, pero por supuesto tenía que acabar, y 2024 habrá más y mejor. Independientemente de esto, era un tema muy breve, os tenemos que hablar de las últimas mejoras, llegan en Abu Dhabi. Ya sabíamos que AlphaTauri iba a llevar mejoras, nos lo contaron, y es para asemejarse mucho más aún a Red Bull, que es el paso que van a dar el próximo año, asemejarse muchísimo al RB19, más que al RB20, pero también se asemejarán al RB20. No solo AlphaTauri va a llevar mejoras, sino que el otro Alpha también lo va a hacer, que os recordamos que Alfa Romeo es su última carrera en Fórmula 1 antes de que ese equipo vuelva a llamarse Sauber, que es el nombre original, antes de la llegada de Audi en 2026, por lo que por Alfa Romeo como tal, es su última carrera, quieren acabar por todo lo alto, y van a llevar actualizaciones, porque quieren intentar, por lo menos, llegar a ese séptimo puesto en el Mundial de Constructores, que lo tienen prácticamente imposible, y lo que estrenarán en Abu Dhabi es un alerón delantero, que por supuesto es el alerón delantero que quieren llevar para ese 2024, pero que lo van a probar ya directamente en esta última carrera de la temporada. Que no me extrañaría, sinceramente, que veamos a lo largo de este fin de semana a los equipos hacer muchas comprobaciones, pero sobre todo, quizá alguno llevar piezas nuevas, piezas que sean de cara a ese 2024, de ya perdidos al río, vamos a probarlas. Que la cosa también aquí, algunas veces nos equivocamos, de tú si pones algo de 2024, no tiene por qué funcionarte en este coche, y sí hacerlo para el próximo, porque hay un mínimo cambio de configuración, hay un mínimo cambio de reglamento, muy mínimo, la base es este coche, pero lo hay. Además, tú la pieza que pongas tiene que ir con el coche del año que viene, no con este, que luego el resto del coche, aunque tú pongas, por ejemplo, en el caso de Mercedes, un nuevo suelo que llevaron en Austin, que funcionó bien, pero que funcionase luego en Brasil, o luego en Las Vegas, no funcionase tan bien, no es mala señal, porque el año que viene el coche, cambia todo el coche, no solo ese suelo. Entonces, no se mantiene el mismo coche, y se pone ese nuevo suelo, y pues la hemos fastidiado, porque no funciona. Hay muchas otras cosas que cambiar, y luego esos datos, solo los tienen los propios equipos. Quiero decir con esto, que ese es el motivo por el que no me extrañaría que veamos piezas nuevas, piezas diferentes, en distintos equipos, a lo largo de este último fin de semana, ya para probar de cara a ese 2024. En el caso de Alfa Romeo, lo ha confirmado su director de carrera, Shevi Pujolar, que lo que dice es, para Abu Dhabi, tendremos un nuevo alerón delantero. Veremos qué podemos lograr, en la última carrera de la temporada, pero seguro que ahora, la lucha por el séptimo puesto de constructores, seguirá siendo un desafío. Esto es lo que nos dice su director de carrera, que realmente ese séptimo puesto mundial de constructores es imposible, o sea, seamos sinceros, estamos diciendo que para Alfa Tauri es complicado, estando a siete puntos, imagínate a Alfa Romeo, que está más lejos, y esta será la última carrera para Alfa Romeo, que realmente el equipo en sí es el mismo. O sea, quiero decir, Shevi Pujolar no se marcha, no es su última carrera, se marcha como tal el branding de Alfa Romeo, por así decirlo. Así que bueno, esto es lo que os teníamos que hablar sobre Abu Dhabi, vamos a hablar acerca de Las Vegas, tenemos dos temas muy interesantes que os tenemos que comentar sobre algo que ocurrió en Las Vegas, explicativos, pero antes de hablaros sobre esto, como estábamos hablando sobre Alfa Romeo, os vamos a poner las palabras de Valtteri Bottas sobre lo que fue su carrera en esta carrera, en la ciudad del pecado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, Valtteri Bottas estuvo involucrado en el accidente de Fernando Alonso, se lo llevó puesto Alonso a Valtteri Bottas y acabaron con esa imagen de Fernando Alonso dado la vuelta completamente y los dos morros prácticamente dándose. Ahí recibió Valtteri Bottas daño y eso le lastró muchísimo, pero él pensó que por lo menos podría remontar, podría tener una buena remontada y encima, habiendo habido un coche de seguridad, oye, no es la posición de salida que Bottas llegó a Q3, pero por lo menos podrías haber remontado y haber hecho algo en esa carrera. ¿Cuál fue el problema? No solo recibió esos daños que tuvo con Fernando Alonso, que fueron daños en el alerón delantero y se cambiaron, sino que también en ese momento recibió un toque por la parte trasera de su monoplaza, que fue de Sergio Pérez, que le rompió el difusor. Y realmente ahí se acabó. Su ritmo fue muy malo, él lo llega a decir que pierde aproximadamente un segundo por vuelta del ritmo que realmente podría haber dado. Pero eso es lo que repercutió en esos daños y lamenta mucho eso porque cree que tenía un buen ritmo para Las Vegas. Estas son las palabras del piloto finlandés. ¿Qué pasó en tu mente cuando Fernando se quedó en frente de ti y se acabó de arruinar tu carrera? Obviamente fue desagradable, pero espero que aún no se recuperara. Pero el mayor problema fue el daño que tenía desde atrás. Mi difusor estaba en un parque. Uno de los temas que más se ha hablado acerca del Gran Premio de Las Vegas, aquí en el canal también lo hemos hecho, es acerca de la injusta sanción que recibió Carlos Sainz. Una sanción de 10 puestos en parrilla por cambiar una batería, una batería que se vio obligado a cambiarla por un golpe que había porque la pista no estaba en condiciones para correr. Eso ya lo sabemos, ya lo hemos comentado. Todos los pilotos han pronunciado diciendo que esto demuestra que hay algo que cambiarse. Esto lo han dicho muchísima gente, lo han dicho gente también personal de los propios equipos, pero la FIA no pudo hacer la excepción pese a que en Ferrari lo intentaron. Pero, ¿por qué no se pudo hacer esa excepción? ¿Por qué la FIA tuvo que poner sí o sí la sanción a Carlos Sainz? Porque con el reglamento en la mano tiene razón Ferrari y le dio la razón la FIA pero la sanción le tenían que poner. Pues la culpa podría estar en los propios equipos que ahora mismo encima dicen incluido Ferrari ahora sí que dicen que esto hay que ser cambiado. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque en el código deportivo de la Fórmula 1 hay un total de 11 excepciones pero ninguna nombra un accidente por fuerzas externas al piloto o al coche. Esas excepciones para no aplicarse una sanción cubren como por ejemplo la cancelación o el aplazamiento de eventos, la retirada de inscripciones del mismo, cambios de piloto y normativas de pruebas de banco de potencia. Estas son entre otras excepciones que se puede hacer la FIA para que no haya sanciones pero no recogen la posibilidad de que si un piloto tiene que cambiar un componente que sería sancionable ya reciba una excepción por fuerzas ajenas. Y esto además durante este fin de semana lo ha comentado Peter Bayer. ¿Quién es Peter Bayer? Es el director ejecutivo del equipo Alfa Tauri pero lo importante no es que sea eso sino que es que anteriormente a este cargo que tiene ahora en el equipo B de Red Bull fue uno de los dirigentes de la FIA y estuvo trabajando en la última remodelación que se hizo en el código deportivo incluyendo estas excepciones. ¿Y qué es lo interesante que ha confirmado? Pues ha confirmado que el no poder no a poder hacerse esas excepciones para un piloto si tiene una sancion y es de fuerza ajena la culpa es de los propios equipos. ¿Por qué es de los propios equipos? Porque esto se estudió y esto se le propuso a los equipos por parte de la FIA pero estos todos se negaron. Con que uno se hubiera negado ya hubiera sido suficiente pero es que se negaron todos todos los que ahora están de acuerdo en decir que realmente esto tiene que ser revisado pues anteriormente se quejaron porque dijeron que si daban esa oportunidad daban la oportunidad de no recibir una sanción si cambiabas componentes porque fuera fuerza mayor o porque fuera un problema ajeno al tuyo se pudiera llegar a usar en todas las condiciones y al final acabar librándote siempre de sanción. Además de todo esto se ha confirmado también que esto va a ser tratado en la próxima comisión de la Fórmula 1 que va a tener lugar este mismo fin de semana en Abu Dhabi por lo que para el próximo año podría llegar a ser que esta se incluya como una posible excepción. Pero esto es lo que nos han confirmado desde Peter Bayer y esto es algo que os he comentado también en el canal ya no el hecho de esta información que esto ha salido por supuesto a raíz de todas las conversaciones que ha habido que ha tenido él también que explicarlo o bueno que ha querido explicarlo no ha tenido que pero ha querido explicarlo pero yo es algo que os he comentado es muy injusta la sanción a Carlos pero desde el mismo primer día os dije que es que es lo que hay es que es una lástima pero que es que es lo que hay si no hay posibilidad de excepción la FIA con el reglamento en la mano tiene la razón no es que tenga la razón es que no puede hacer nada el documento que ha sido muy criticado donde dicen que al final en un documento larguísimo en el que explican la situación y dicen al final llegan a decir Ferrari tiene razón pero es que estamos atados de pies y manos es que es así porque no pueden hacerlo no pueden hacer una excepción que no esté permitida y al final el problema lo tenían los propios equipos han generado este problema es una lástima y Sainz ha pagado los platos rotos pero por lo menos que sirva para que no lo pague nadie más ha estado todo el mundo de acuerdo y pues seguramente sea algo que en esta comisión ya lo dijo lo contamos ayer en el canal que Frederick Basher ya lo había comentado y sin lugar a dudas será algo que sea tema del día será tema de esa comisión y se cambiará para la próxima temporada y el último tema que os teníamos que hablar acerca de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Las Vegas se viene una demanda millonaria a la Fórmula 1 ¿quiénes van a demandar a la Fórmula 1? los aficionados que fueron echados el viernes de los segundos de entrenamientos libres os pongo en contexto hubo aficionados que solo acudían al Gran Premio de Las Vegas un viernes porque es que además han salido testimonios de esto había aficionados que no se podían permitir otro día o otros días para ir varios días y simplemente iban el viernes a ver la Fórmula 1 y en lugar de ver la Fórmula 1 vieron 8 minutos de libres 1 estuvieron 4 horas esperando a la reanudación y finalmente cuando se iba a reanudar a las 2 de la mañana en Las Vegas fueron echados de mala manera que ante esto la Fórmula 1 les ha reembolsado ¿cómo les ha reembolsado ese día? les ha reembolsado con la posibilidad de gastar 200 dólares en merchandising de la Fórmula 1 unas entradas que rebajadas al 50% estaban por más de 600 euros 200 euros les han dado de reembolso por no poder ver nada de Fórmula 1 pues ante esto como es lógico han salido los aficionados y van a demandar a la Fórmula 1 en específico reclaman una cifra que alcanzaría los 1050 millones de dólares para la Fórmula 1 en reembolsos porque lo que piden es 30.000 dólares de reembolso por daños y prejuicios a las personas que se vieron afectadas en esos libres 2 cada persona que fue echada recibiría 30.000 dólares en esta demanda que ponen lo que supondría un gasto total a la Fórmula 1 de 1050 millones de dólares impresionante lo que tendría que pagar la Fórmula 1 no van a pagar tanto está bastante claro pero sin lugar a dudas yo creo que lo van a conseguir van a tener que ser reembolsadas es que además hay ciertas cosas que aquí están fatal ¿por qué? primero bueno antes de comentaros también esto sería un gasto más a el gran premio más caro de la historia porque para empezar esto lo ha organizado la propia Fórmula 1 y ha salido con un déficit de 500 millones de dólares a esos 500 millones de dólares se le sumarían si tuvieran que pagar tanto 1050 millones de dólares es decir el doble de lo que en sí ha costado solo en reembolsos por esto por esto os digo que realmente no van a pagar tanto pero yo creo que sí que mínimo el dinero de las entradas lo van a tener que reembolsar e incluso quizá algo más no lo sé mi opinión personal y creo que es lo que tienen que hacer porque no puedes echar a unos a unos aficionados justo cuando iba a entrar para empezar porque es que es muy la excusa que ha puesto la Fórmula 1 es que lo ha dicho Stefano Domenicali es que no es el primer evento ya no deportivo sino evento que hay gente que tiene unas entradas se tiene que cancelar y finalmente no se reembolsa no es la primera vez pero hay un problema en el caso que pone además de ejemplo claro Stefano Domenicali con el que se ha querido comparar es un concierto el problema es que normalmente no se reembolsa porque te suelen dejar ir al siguiente concierto que se haga en compensación eso para empezar igual que cualquier otro evento deportivo suele ser ese el caso independientemente de ello dice ese ejemplo es que no es ese no es eso lo que ocurrió él dice que es lo mismo que ocurrió no ocurrió eso no se canceló un concierto se dispuso se estuvo lugar el concierto a puerta cerrada porque ellos quisieron porque no querían a las 2 de la mañana tener esa seguridad o sea tú crees que a la fórmula 1 le puede costar mucho más le va a costar mucho más esto le puede costar mucho más en lugar de tener la seguridad hasta la hora que la tenían tenerla una hora y media más le cuesta mucho más a la fórmula 1 eso de verdad es que a mí el hecho de que echasen a los aficionados no me parece justo unos aficionados que es lo que digo el señor el señor que fue todo el fin de semana dentro de lo malo tenía otros 2 días que por cierto además me parece muy mal porque a esa gente no se les ha reembolsado nada que esta gente también reclama por supuesto pero bueno tenía otros 2 días pero es que hay gente que no se podía permitir por los precios que habían puesto y fueron echados es que no tiene ningún tipo de sentido así que bueno esta es la demanda que hay y se añadiría esa cifra ya el gran premio más caro de la historia pero es que además para mí ha salido la noticia y para mí esto es una cagada otra cagada más que hace la fórmula 1 con las vegas que yo no sé cómo lo pueden hacer tan mal el gran premio no ha estado mal pero es que la organización es nefasta sinceramente la organización es nefasta por lo menos en cuanto a la gestión con los aficionados porque para el próximo año si quieres entradas del gran premio de las vegas vas a tener que pagar una fianza pero atención es que no es pequeña la fianza la fianza es de 250 dólares hasta aquí independientemente si es esa fianza a ver entiendo que se tiene que ser un precio alto para que no pagues 50 dólares y ya está y luego si no quieres la entrada ya está tiene que ser un precio alto puedo entender que si pones una fianza lo tiene que ser no entiendo por qué poner una fianza pero bueno problema cuál es el problema de poner la fianza no se asegura que se incluya o sea si ya has pagado esos 250 dólares se te rebaje el precio de la entrada que imagino que se haría pero no se ha dicho nada no vamos a decir que eso esté mal porque imagino que se haría lo que me parece mal es que no te aseguran pagando la fianza que vayas a conseguir entradas y no es reembolsable es decir si no consigues entradas no te devuelven el dinero o sea ¿en serio? ¿en serio? es que yo no le veo ningún tipo de sentido poner una fianza bueno he dicho 250 euros creo 250 dólares si he dicho euros quería referirme a dólares es lo que van a poner ¿en serio vas a poner una fianza a un gran premio que pusiste unos precios desorbitados que no ha ido prácticamente nadie a las gradas porque las muchas gradas estaban vacías ya no hablo de los VIPs con los VIPs ha funcionado y por supuesto estaba bastante claro que Las Vegas iba a funcionar pero a las gradas por los precios que pusiste desorbitados no han funcionado a una semana se tuvo que rebajar un 50% para intentar llenarlo un poco más que ese precio del 50% ya me parece excesivo pero digamos que se hubiera tendría que haber sido el precio original y encima vas a poner una fianza de por medio que no te aseguran que compres entradas y que encima si no la compras no te devuelven el dinero y es que va a haber menos gente porque si no me aseguran yo creo que no va a haber problema o sea si de verdad estabas pensando en comprar entradas para Las Vegas me parece no critico eso porque creo que ha sonado un poco mal no critico pero si querías comprar entradas para Las Vegas no te preocupes por la fianza porque creo que no va a haber problema vas a conseguir entradas pero de verdad si acaso pasase y no hubiese entradas no te devuelven el dinero yo creo que seguir cagándola seguir fastidiándola con problemas que ha tenido Las Vegas en lugar de aprender de los errores en lugar del próximo año decir vamos a poner las entradas más baratas porque si no no viene nadie en lugar de eso seguir haciendo este tipo de cagadas en lugar de aprender fallar otra vez me parece fatal imagino que aprenderá la Fórmula 1 tienen un contrato de 10 años ya a Las Vegas para seguir en Fórmula 1 imagino que acabarán aprendiendo pero el próximo año por lo menos las primeras noticias que hay son también nefastas así que bueno esto ha sido todo por este vídeo muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo déjame en los comentarios tus opiniones sobre cualquiera de los temas que hemos hablado que hemos hablado de temas muy interesantes desde las cagadas de la Fórmula 1 con Las Vegas hasta la explicación del por qué Asain no le hicieron excepción o la batalla entre Alonso y McLaren dejadme en los comentarios que estaré encantado de recibirlos muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto y nos vemos en el siguiente que seguiremos hablando de Fórmula 1 y y y y y y y y y Gracias por ver el video.